En este vídeo podcast os voy a dar mi opinión de lo que me gustaría a mí ver en una buena renovación del objetivo ZUICO 1240 de OM6. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo podcast. Recordaros que los que estéis viendo este vídeo podcast en YouTube podéis dejar comentarios abajo del vídeo y los que estéis viéndolo en Spotify podéis dejarlo también comentarios. ¿Qué renovación me gustaría a mí ver de este Olympus antiguamente, ahora OM System? Algunos estaréis pensando, Marder ya salió ese objetivo, está en la versión número 2 que salió, si no recuerdo mal, en el 2022-2021 pero al final eso para mí no es una renovación de objetivo sino simplemente un cambio de marca. Me recuerda mucho con el mismo movimiento que ha habido con la OM5, es una renovación para ellos, para mí es un cambio de marca, un cambio de marca en la carcasa. Con lo cual yo creo que habréis escuchado muchas veces comentaros, decir que interesa mucho más siempre invertir en buenos objetivos que en buenos cuerpos de cámara, si es verdad que a mí me gusta tener últimos modelos de cámara porque esas pequeñas actualizaciones que suele tener por ejemplo para autoenfoques o en inteligencia artificial pues para mí me ayuda mucho en lo que sería el trabajo y también en la fotografía que quiera conseguir en mis fotografías de hobby. Entonces es verdad que un cuerpo de cámara te puede estar durando a día de hoy 2-3 años y lo vas a renovar por el siguiente modelo que vaya saliendo y los objetivos pues siempre van a ser mucho más largos en el tiempo en lo que sería en el uso. Hay objetivos que pues 10 años y van a seguir funcionando perfectamente, este ZUICO 1240, yo creo que alrededor de los 10 años ya puede tener ese modelo, estamos hablando de la primera versión pero que la segunda versión pues no han anunciado que tenga nuevos motores, no han anunciado cosas nuevas, solamente que en la lente principal la que va protegida adelante lleva como una especie de gel o algún líquido que lo que hace es que cuando te den las gotas pues resbalen y no se queden pegadas ahí en el cristal, pero bueno, como un pequeño recubrimiento pero que para mí eso no es una renovación de un objetivo, simplemente un cambio en este caso de marca. Entonces, ¿qué me gustaría a mí en un 1240 en el estándar que suele ser el 2470 tuviera este objetivo? Y luego os voy a dar una distancia focal que yo la consideraría mucho más atractiva para el mundo 4-3 sobre todo, que creo que podría estar, ser posible si lo tuvieran en cuenta. Lo primero, cosas que yo mejoraría o me gustaría ver una mejora en este objetivo sería estabilización como el 12100, una estabilización en el objetivo y que vaya acompañado con el is del cuerpo de la cámara, con los ejes del cuerpo de la cámara para llegar a esos 7 o 8 pasos. Eso si sumamos a un diaframa 2-8, si podríamos bajarlo a un F2, por ejemplo, sería un punto muy a favor. Bajarlo a F2 creo que sería algo cómodo, sencillo de hacer, pues no lo sé, esos los ingenieros tendrían que valorarlo, pero creo que sería un punto muy a favor. Esos dos puntos principales, estabilización y bajar al menos, si no puede ser un paso, medio paso en el diafragma. Otro punto, el tercero y muy importante y por eso creo que deberían de sacarlo una actualización de este objetivo, son los motores. No es un objetivo que no enfoque bien, es un objetivo que va muy bien, pero cada vez exigimos más a las marcas que tenga, en este caso un 12-40, pues detección de ojo y cara que vaya muy rápido, que detecte cualquier cosa, el objetivo con la inteligencia artificial rápido y que no falle y que sea eficaz, pero para eso los motores deberían ir renovándose. Eso que significa, que los objetivos que antiguamente nos iban a servir, pues en vez de 10 años, 20 años, con todo este avance tecnológico que antes no había, pues acortan la vida de un objetivo. Si queremos tener nuestra cámara funcionando al 100%, si queremos sacarle el rendimiento que exigimos a las cámaras de autoenfoco, los motores que están enfocando y desenfocando, que están buscando esa inteligencia artificial de cara, de ojo, de persona, lo que sea, necesitan ser cada vez más rápidos, con lo cual los objetivos cada vez le estamos acortando más tiempo de vida dentro de esa necesidad de que los motores vayan rápidos. Si vamos a hacer paisaje, por ejemplo, podemos tener el objetivo 20 años, que el paisaje va a estar ahí, no se va a mover. No necesitamos una F con seguimiento, una F, ese objetivo puede ser unos 20 años, que lo único que vamos a tener, si hay modelos nuevos, vamos a tener la nitidez de esos objetivos más antiguos, los cristales no van a ser los mismos. Y esto me lleva a un segundo punto, a cambiar de ese objetivo, que serían unos nuevos cristales dentro del objetivo. Y eso yo creo que, si sacas un modelo nuevo, tienes que sacar cristales nuevos, cristales que sean más nítidos, porque la nitidez la estamos pidiendo siempre, nos gustan que las fotografías sean nítidas, y al final lo que vende es la nitidez. Para vídeo no es tan importante, pero sí creo que para fotografía la nitidez, sobre todo, cuando no tenemos además tantos megapíxeles como en otros sensores, creo que sí es bastante importante. Hay formas de darle más nitidez luego en otras aplicaciones, pero creo que un buen objetivo nítido, como puede ser ese 45 F 1.2, como puede ser ese 75 también de Zuiko de 1.8, pues la gente al final quiere esa nitidez y esa calidad. Y creo que en una renovación de ese modelo habría que cambiar cristales. Al cambiar cristales, posiblemente haya que cambiar también diseño, y estaría muy bien tener un diseño un poquito más renovado, pues además vamos a tener que añadir, si hacemos todo lo anterior, vamos a tener que añadir un botón para activar o desactivar el estabilizador, y además yo haría ya otro cambio, ya que nos ponemos a hacer cambios a este objetivo, lo pondría a una distancia focal de 10.45. Estaríamos ganando milímetros para fotografía, por ejemplo, nocturna, para fotografía, pues para llevarte un objetivo realmente de viaje, un objetivo que la gente pueda tener un objetivo y luego tenga su 60 macro o un tele, pero que no esté en busca de un angular o con 10 milímetros, pues mira, tengo este 10.45 F 2, que me vale para hacer catedrales, me vale para hacer fotografía nocturna, me vale, tiene bastante ángulo, para vídeo también viene muy bien en muchas ocasiones, y tengo todo, y estamos ganando un poquito más en lo que serían esos 45 milímetros, ¿eso qué significa? Que vamos a tener más buque, vamos a tener más distancia focal, vamos a tener más desenfoque en el fondo, porque además estamos con algo menos de diafragma, con lo cual se van mezclando cositas, y estamos haciendo un objetivo para mí mucho más redondo y mucho más todoterreno, porque estamos ganando en diafragma, porque estamos ganando en distancia focal, entonces, si yo renovaría ese objetivo, sacaría una renovación de ese objetivo, pero de un 10.45, con un estabilizador, con un diafragma de F2, con unos motores nuevos y con unos cristales acorde al año de la publicación de ese objetivo, y creo que sería un objetivo perfecto, que se podría incluso mantener ese 12.40, 2.8, más barato evidentemente, este sería más caro, tiene más cosas, al final eso sí habría que pagarlo, estaríamos yo creo en un objetivo, pues fácilmente rondando los 1.300, 1.400 euros, fácil, pero creo que es un objetivo que merecería mucho la pena y se vendería mucho más que el 12.40, y podrías dejar como 12.40 objetivo kit, que además tiene una calidad brutal, pero que lo podrías ir dejando como objetivo kit, con lo cual es traer a más público, porque estás vendiendo cualquier cámara con un objetivo kit que es de gama profesional, que a día de hoy, pues tendrías también otra posibilidad para entusiastas, para profesionales, con ese objetivo 10.45, F2, con todas esas cosas, que al final, pues con ese objetivo, pues te puedes hacer prácticamente, puedes tener ese objetivo solamente, gastarlo una vez, gastarte tus 1.300, 1.400 euros una vez, y tener ahí un objetivo, pues para bastantes años, simplemente sin tener que comprar, pues ese 1.8, por ejemplo, ¿no? Estaríamos hablando de un objetivo, pues evidentemente va a ser sellado a agua y polvo, con la IP53, y teniendo un F2, te está evitando tener ese 45.18, te está evitando tener ese 25.18, te evita tener ese 17.18, que no llega a las calidades de cualquiera de los otros que he anunciado fijos, te está evitando tener en el mercado también ese 12, F2, porque ya lo tienes ahí también incluido, o sea, tendrías un objetivo, yo creo, muy, muy, muy redondo, para el 95% de la gente y de usuarios, que sería un superventas, que no sé si este vídeo lo verán, o tomarán nota a alguien, y podría interesarlo, enseñarlo allí, o podría ser interesante, por ejemplo, estudiaran proposiciones, ¿no? Yo creo que mucha gente busca ese casi gran angular, no llegando, pues, al Panaleica, este 9 milímetro, estás en el 10, pero al final el 9 es como que abarca mucho, estás como acortando justo en el límite, de tener un angular para fotografía nocturna, para fotografía de interiores, y estás ya tocando esos 45 milímetros en ángulo de visión, estarías ya casi en un 90, que creo que es muy, muy redondo esa distancia focal, un 10, 45, F2, y sería, yo creo, la mejor renovación que podría haber en OM System, y si todo eso va conjunto con todas las cosas que comentaba, pues sería un objetivo muy, muy redondo, no sé qué opináis vosotros, podéis dejármela en los comentarios, ya sabéis que podéis suscribiros los que estéis en YouTube en este círculo de aquí, y podéis ver más vídeos en este cuadrado de aquí. Nos vemos en un próximo vídeo podcast.